2022 y 2023 han sido años clave para el descubrimiento de nuevos mundos fascinantes. El año pasado, la NASA superó los 5.000 exoplanetas confirmados. La lista es increíblemente variada. Incluye supertierras rocosas, gigantes gaseosos como Júpiter, gigantes de hielo como Neptuno, etc. Y esto es apenas el principio. Solo en nuestra galaxia podría haber más de un billón de exoplanetas. Pero la pregunta más importante es, ¿cuántos de ellos son habitables? Ya sabes, para nosotros, ¿hay algún planeta en esta lista que podría tener vida en él? ¿O que podría convertirse en un futuro hogar para nosotros? Por supuesto que los hay. Y en 2022-2023 encontramos hasta 5 de ellos. Así que, abróchate el cinturón y agárrate para un viaje salvaje más allá de nuestro sistema solar. El primer planeta de nuestra lista es Wolf 1069b, una designación aburrida y estirada. Así que simplemente lo apodaré Wolfie. Porque, oye, ¿quién va a impedírmelo, la NASA? Un nuevo estudio realizado por 50 astrónomos ha confirmado algo asombroso. Este exoplaneta Wolfie, situado a solo 31 años luz de nosotros, podría ser un mundo rocoso. En otras palabras, teóricamente podría ser un planeta habitable. El equipo responsable del descubrimiento utiliza una técnica denominada velocidad radial para detectar el exoplaneta. Es una forma que tienen los científicos de estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas. Es como si cuando jugaras a la pelota con un amigo, a medida que te la lanzara, pudieras ver cómo se acerca cada vez más. Es como la velocidad radial. Cuando un planeta se mueve hacia nosotros, hace que la estrella que orbita aparezca acercarse. Cuando el planeta se aleja, también hace que la estrella aparezca más distante. Los científicos pueden utilizar esta información para averiguar qué está haciendo el planeta y cuál es su tamaño. Y así es como encontraron a Wolfie. Se calcula que este exoplaneta tiene el tamaño de la Tierra y aproximadamente un tercio de la masa de nuestro planeta. Orbita alrededor de una estrella enana roja a la que llamaré mamá de Wolfie. Pero aquí está el verdadero truco. Wolfie orbita dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que es un candidato ideal para que exista agua líquida en su superficie. Es como ganar el premio gordo extraplanetario. Oh, ojalá tuviera un boleto. El estudio estima que si Wolfie tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, las temperaturas podrían alcanzar casi 12 grados centígrados, lo que significaría que podría acumularse agua líquida en el lado diurno del planeta. Pero aquí está el truco. El exoplaneta está unido marialmente a su estrella, lo que significa que el mismo lado siempre está orientado hacia la estrella. Imagínate, un lado del planeta siempre está bañado por el calor de su estrella, mientras que el otro está en la oscuridad eterna. ¿Cómo en la secundaria? Ah, es broma. El equipo que lo descubrió cree que es un candidato ideal para nuevos estudios, pero probablemente tendremos que esperar otros 10 años para obtener respuestas. Hasta entonces, tendremos que seguir escudriñando el cielo con nuestros telescopios y cruzando los dedos. El siguiente planeta es TOI-700E. Hmm, ¿cuál es un buen apodo? La NASA acaba de descubrir un nuevo planeta al que bautizaremos Tocino, que está llamado a conquistar la galaxia. Es casi del tamaño de la Tierra. Lo más probable es que tenga agua líquida en su superficie y está a solo 100 años luz de distancia. No estamos hablando de un viaje por carretera, por supuesto, pero está bastante cerca en el gran esquema de las cosas. Tocino es el cuarto planeta de su sistema y tiene una órbita un poco corta, solo 28 días para dar la vuelta a su estrella. Bueno, al menos cumplirás años todos los meses. ¡Hurra! En esta ocasión, el descubrimiento se realizó mediante el método del tránsito. Los planetas en sí son increíblemente pequeños y difíciles de detectar, pero cuando un planeta está delante de la estrella, bloquea parte de la luz que procede de ella, haciendo que se vea un poco más tenue. En cuanto éste se aleja, la estrella vuelve a ser más brillante. Así que, para encontrar el planeta, los científicos observan con mucha atención si cambia el brillo de la estrella. Si lo hace, significa que probablemente haya un planeta jugando al escondite con nosotros. Así es como descubrieron a Tocino. La misión TESS lo encontró. Descubrió 66 nuevos sextoplanetas y 2.100 candidatos más a la espera de ser confirmados. TESS ha estado muy ocupada creando imágenes del 75% del cielo. ¡Eso sí que es eficacia! Tocino se encuentra en la zona habitable óptima entre los planetas C y D, pero podría estar bloqueado por las mareas, igual que WIFI. Así que puede que tengamos que conformarnos con un mundo acuático unilateral. El descubrimiento de Tocino es una perspectiva prometedora para futuras observaciones de seguimiento y demuestra el potencial de TESS para encontrar exoplanetas aún más pequeños en el futuro. ¿Quién sabe? Puede que algún día descubra un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas, o al menos un nuevo lugar de vacaciones. A continuación tenemos gemelos GJ-1002b y GJ-1012c. La galaxia acaba de acercarse un poco más a nosotros con el descubrimiento de dos exoplanetas, a los que apodaré Hansel y Gretel, que están a la vuelta de la esquina de nuestro sistema solar. Así es, estos dos planetas similares a la Tierra se encuentran a menos de 16 años luz de distancia, lo que en términos espaciales es solo un salto. En comparación, Próxima Centauri B es el exoplaneta de masa terrestre más cercano, a 4,2 años luz. Así pues, estos dos nuevos vecinos se encuentran entre los más cercanos a nosotros. Ambos orbitan alrededor de una estrella enana roja con apenas una octava parte de la masa del Sol. Es bastante fría y tenue, pero no importa, ya que ambos planetas están muy cerca de ella. Hansel tarda 10 días en orbitar su estrella, mientras que Gretel tarda algo más de 21 días. Aún más cumpleaños, supongo. El descubrimiento fue realizado por un equipo científico internacional y no fue poca cosa. Este tuvo que trabajar conjuntamente con dos instrumentos, expreso y cármenes. ¿Y resultado? ¿Un café con leche? No. Lo que obtuvieron fueron mediciones tan precisas que prácticamente se podía contar el número de cráteres en la superficie de los planetas. Lo importante es que los planetas están situados en la zona habitable de su estrella y tienen el tamaño justo, lo que los convierte en excelentes candidatos para futuros estudios atmosféricos. El autor principal afirma, la naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas similares a la Tierra son muy comunes. Con estos dos ya conocemos siete en sistemas planetarios bastante cercanos al Sol. ¿Quién iba a decir que nuestros vecinos podían ser tan amistosos? En conclusión, el descubrimiento de Hansel y Gretel es un paso gigante para la humanidad. Así que levantemos todos un vaso de H2O, o lo que sea que beban en los exoplanetas, y celebremoslo. El último planeta de nuestra lista es LP890-9C, al que llamaré Bob. Esta supertierra, situada a unos 98 años luz, es aproximadamente un 40% mayor que nuestro planeta. Además tiene una gemela, a la que llamaré Ray, que es hasta un 75% más grande que la Tierra. Más espacio siempre es bueno, ¿verdad? Los dos planetas orbitan alrededor de la estrella enana roja. Por desgracia, Ray está bastante caliente al tacto, con una temperatura estimada de 123 grados centígrados. Así que no lo toques. Sube. He preparado un recorrido por los demás planetas compañeros de la Tierra. Empecemos por Mercurio, el más pequeño del sistema solar. Durante el día, la temperatura en su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados, y durante la noche puede bajar a menos 180 grados centígrados. Las temperaturas aquí son muy extremas porque el planeta no tiene atmósfera. En lugar de esta, Mercurio tiene una delgada exósfera. Esa es una de las razones por las que no es habitable. Las temperaturas y la radiación solar son demasiado extremas para que cualquier organismo pueda sobrevivir ahí. Ahora, imaginemos que hubiera una forma de vivir en Mercurio. Entonces, ¿cómo sería la vida ahí? Su superficie se parece a la de la Luna. A lo largo del tiempo, los meteoritos dejaron muchas marcas en ella. A diferencia de la superficie de la Luna, la de Mercurio es de color marrón grisáceo. Ahora, mira hacia arriba. El Sol en Mercurio se vería casi tres veces más grande que en la Tierra, y la luz solar serías casi siete veces más brillante. Me pregunto qué tipo de lentes de Sol usaría la gente si viviera ahí. ¿Puede aparecer vida en este planeta en el futuro? No te hagas ilusiones, es muy poco probable. Ahora, ¿qué te parece aterrizar en Venus? Podrías pensar que el planeta más caliente de nuestro sistema solar es Mercurio, ya que es el más cercano al Sol. Pero en realidad, este título es para Venus. ¿Qué es lo que lo va a servir? La principal razón es su atmósfera. Está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. La atmósfera es tan densa que hace que el planeta se caliente sin parar. Básicamente, los gases de la atmósfera impiden que la radiación térmica salga de Venus. Así que el planeta simplemente no puede enfriarse. El agua de su superficie se convierte constantemente en vapor. Si su superficie fuera comida, su atmósfera sería el microondas. Por eso, las temperaturas en este lugar pueden llegar a los 465 grados centígrados. ¿Cómo sería vivir en Venus? En la Tierra, las estaciones cambian debido a la inclinación del planeta. Pero Venus no experimenta ningún cambio significativo a lo largo del año. Las cosas son bastante constantes por la noche y también durante el día. ¿Y qué hay de la visión del cielo? Las nubes de Venus tienen un aspecto amarillo o blanco brillante. En su mayoría están hechas de ácido sulfúrico venenoso. Pero entonces, ¿por qué Venus aparece de color naranja rojizo cuando se lo mira desde la Tierra? Hablar de los verdaderos colores de los planetas puede ser un asunto complicado. La tonalidad de un cuerpo espacial puede ser diferente cuando se lo mira desde otro planeta. Si viajáramos hasta Venus, nos recibiría una superficie de color marrón rojizo. Las moléculas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico bloquean la luz solar que llega a la superficie de Venus. De ahí el color rojizo anaranjado del planeta. ¿Ah? ¿Y sabes que a Venus se le suele llamar el gemelo de la Tierra? Ambos planetas tienen casi el mismo tamaño. Ambos poseen superficies relativamente jóvenes y atmósferas espesas con nubes. Además, la órbita de Venus es también la más cercana a la Tierra. Eso podría hacer pensar en la posibilidad de vida en Venus. Y siento darte esta noticia, pero no, Venus no es habitable. El siguiente destino es Marte. A diferencia de Venus, Marte tiene estaciones debido a la inclinación del planeta sobre su eje. También tiene un efecto estacional secundario causado por su órbita altamente elíptica. El hemisferio sur tiene inviernos más fríos y veranos más calurosos que los del hemisferio norte. La temperatura media en Marte es de menos 60 grados centígrados. Pero las temperaturas también pueden variar desde los polos hasta el ecuador. Incluso en una misma semana. Aún así, no está tan mal comparado con los dos planetas anteriores, ¿no? Bien, ¿y Marte es habitable? La cosa número uno de la que debe preocuparse un organismo vivo aquí es la radiación espacial. La Tierra tiene un campo magnético y una gruesa atmósfera para proteger su superficie de la radiación. Marte no tiene ni lo uno ni lo otro. La gravedad del planeta es un tercio de la de la Tierra. Por lo tanto, una gravedad más débil y una atmósfera más delgada hacen que sea más difícil para cualquier ser vivo sobrevivir en el planeta rojo. En 2013, la NASA informó de un antiguo lago de agua dulce que podría haber sido un entorno hospitalario para la vida microbiana. Ahora hay pruebas de que en Marte fluyó alguna vez agua líquida. Esta confirmación sugiere que este planeta podría haber tenido el entorno necesario para albergar vida. Pero, ¿qué pasó con el agua en Marte? La explicación más popular es que la atmósfera del planeta se volvió demasiado fina y fría para mantener el agua líquida en la superficie de Marte. La desaparición del agua también podría estar relacionada con la pérdida de los primeros campos magnéticos. O la razón podría ser el tamaño del planeta rojo. Marte es probablemente demasiado pequeño para mantener agua, así que por ahora no es habitable. Pero como los científicos siguen enviando misiones a este, tal vez encuentren alguna información nueva. Esperemos y veamos. Ahora Júpiter, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en el planeta más grande de nuestro sistema solar? El entorno de Júpiter es un lugar poco probable para albergar vida. Las temperaturas de este planeta y su composición son demasiado extremas para que aparezcan organismos en él. Tiene capas de gas, principalmente hidrógeno y helio. Estos gases llenan todo el planeta. Literalmente no hay una superficie sólida en él. Los gases llegan hasta el núcleo. Por debajo de la superficie se vuelven líquidos y se convierten en plasma, porque la presión atmosférica ahí es mucho más intensa que en cualquier lugar de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, un organismo en Júpiter tiene que resistir mil veces más presión atmosférica que en la Tierra. ¿Puede un ser vivo sobrevivir en esas condiciones? Es poco probable. Júpiter es completamente inhabitable. Pero, ¿has oído que su luna, Europa, podría ser una posible zona habitable? Cambio de escenario, Saturno. Es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno es una gigantesca bola de gas formada principalmente por hidrógeno y helio. Y la temperatura allí es gélida. Además, ahí hay vientos extremadamente potentes. Los vientos en la atmósfera superior de Saturno alcanzan una velocidad de 490 metros por segundo. Comparémoslos con las tormentas en la Tierra para tener una mejor comprensión. El huracán más fuerte jamás registrado en la Tierra se movía a 107 metros por segundo. Así pues, la respuesta a la pregunta, ¿hay vida en Saturno? Parece bastante obvia, ¿no? La vida, tal como la entendemos, no existe ahí. La siguiente parada es Urano, uno de los mayores gigantes de hielo. Su atmósfera está dominada por el hielo, pero no es la única razón que provoca el color azul del planeta. También es el metano de la atmósfera que absorbe la luz roja y refleja el azul. Lo mismo ocurre con Ectuno. Urano es el planeta más frío del sistema solar. Las temperaturas ahí pueden ser tan bajas como menos 224 grados centígrados. La vida en la Tierra necesita la luz del sol para obtener energía. Pero en Urano no hay nada que pueda producir energía para que las formas de vida prosperen. La conclusión es que este planeta no tiene el entorno necesario para sustentar la vida. El extenso universo guarda infinitas posibilidades y secretos. Y aquí hay una pregunta intrigante al respecto. ¿Cómo sería la vida y cómo seríamos nosotros, los humanos, en otros planetas? Imagina un mundo donde las leyes de la física, el medio ambiente y las condiciones son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo nos adaptaríamos y evolucionaríamos para sobrevivir en esas tierras? ¡Vamos a ver! Mercurio es el planeta más cercano al Sol y tiene una atmósfera delgada. Las temperaturas allí son extremas, con el lado diurno alcanzando más de 426 grados Celsius y el lado nocturno cayendo a menos 179 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a estas temperaturas locas y a la radiación solar constante? Tal vez mágicamente podamos convertirnos en metal. Por ejemplo, el titanio y el platino pueden tolerar perfectamente las altas temperaturas. Pero en serio hay una opción. Podríamos instalarnos bajo tierra donde las temperaturas no son tan alocadas. Si viviéramos allí, podríamos evolucionar con ojos grandes para captar mejor la luz. También podríamos desarrollar una piel más gruesa para protegernos de la intensa radiación. Básicamente tenemos dos opciones, convertirnos en metal o en topos. Pasemos a Venus. Este planeta es extremadamente hostil. En primer lugar es conocido por su tipo de atmósfera densa, más tóxica que tu ex. Todo el planeta está cubierto de dióxido de carbono y su superficie está absolutamente seca, por lo que hace un calor increíble allí. La temperatura promedio es de cerca de 452 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los planetas más calientes de nuestro sistema solar. Además, no te olvides de la loca presión. Estar de pie en Venus sería como estar 915 metros bajo el agua. Solo los microbios particularmente resistentes de la Tierra podrían sobrevivir en tales condiciones. Entonces, si quieres vivir en Venus, es posible que tengas que convertirte en un microbio. Pero por desgracia, dado que no somos microbios, tendríamos que usar equipos especiales para sobrevivir allí. Tal vez tendríamos que desarrollar un exoesqueleto resistente al calor para protegernos, así como conseguir unos nuevos pulmones que puedan filtrar los elementos tóxicos de la atmósfera. Hablemos de nuestro hermano rojo favorito, Marte. El primer cambio notable después de unos pocos cientos de años sería tu nuevo esqueleto. La gravedad en Marte es mucho más débil que en la Tierra, por lo que tus músculos y huesos se encogerían. Para compensar esta diferencia, tendrías que comer más y probablemente empezar a ir al gimnasio. Además, tendrías que adaptarte a la baja presión atmosférica y a las temperaturas más frías. Necesitas retener el calor, ¿verdad? Eso significa que necesitarías una capa más gruesa de grasa corporal. Lo siento, amigos, pero en Marte podríamos engordar. Una razón más para empezar a hacer ejercicio. Otro gran cambio ocurriría en tu piel. Tu piel es como una gran barrera que te protege de las bacterias, la luz ultravioleta, un aspecto totalmente espeluznante, etc. Entonces, ¿qué le pasaría? Probablemente te pondrías naranja debido a los carotenoides. Estos son un tipo de nutriente que puedes obtener de alimentos como zanahorias, papas, tomates, etc. Protegen muy bien contra la radiación ultravioleta en Marte. Solo tienen un inconveniente. Al comer muchas calabazas del mercado de agricultores marcianos, gradualmente comenzarías a volverte naranja. Aunque quizá eso no sería tan malo. ¿La vida en Júpiter sería más fácil? ¿Sí? Bueno, en realidad no. Después de todo, no tiene tierra firme. Este planeta está formado por hidrógeno y helio y se le conoce como un gigante gaseoso. Simplemente flotarías allí, como en una enorme nube. E incluso si lograras aterrizar e intentaras caminar, sería como moverte a través de una niebla súper espesa. Entonces, ¿cómo evolucionaríamos allí? En primer lugar, podríamos volvernos mucho más grandes en tamaño para soportar las inmensas presiones. En segundo, las fluctuaciones de temperatura allí son enormes. La superficie es terriblemente fría y la temperatura aumenta de forma significativa debajo de las capas exteriores de la atmósfera. En tercer lugar, si vivieras en Júpiter, no habría lenguaje verbal. Este gigante gaseoso absorbe las ondas de radio, por lo que incluso si hablaras, nadie te escucharía. Tampoco habría música, así que no habría fiestas. ¿Cuál es el punto entonces? Oye, tal vez podamos comunicarnos con lengua de señas. Pero eso tampoco es tan simple. Júpiter está lleno de vientos salvajes y nubes de tormenta, por lo que es poco probable que puedas ver algo. Entonces, incluso si evolucionáramos allí de alguna manera, nuestras vidas aún no serían fáciles. Antes de aterrizar en Saturno, probablemente querrás ver sus icónicos anillos. Pero no podrías hacer eso porque los anillos de Saturno consisten en un montón de partículas de hielo que vuelan en el espacio. Así que sería extremadamente difícil aterrizar allí. Entonces vayamos directamente a Saturno mismo. En un principio puede parecer que no es malo para nosotros. Algunas capas de este gigante gaseoso tienen temperaturas bastante agradables. Si nos sumergimos más en él, se vuelve sorprendentemente cálido. Hasta menos 3 grados Celsius en su segunda capa. Esta es la temperatura promedio en países como Suecia y Canadá. Pero por desgracia, esta es solo una de esas capas. El resto del planeta es increíblemente frío. Así que para sobrevivir allí, tendríamos que trabajar mucho. Además del frío, deberíamos lidiar con el duro entorno del planeta, incluidas sus intensas tormentas, fuertes vientos y radiación. Para protegernos, necesitaríamos desarrollar una piel dura, encontrar algo de aislamiento, etc. El siguiente planeta es Urano. Este tiene un entorno muy diferente al de la Tierra, con temperaturas mucho más frías, sin una superficie sólida y una atmósfera muy diferente. Es como otro Júpiter, pero con vibras azules. Aunque no es tan malo. Incluso hay agua en Urano. El único problema es que el planeta está lleno de amoníaco, esa sustancia desagradable que usamos para limpiar. Así que no te sorprendas si sientes un olor asqueroso. Además, hace un frío increíble allí. Es como un invierno casi interminable. Entonces, ¿cómo sería sobrevivir en un entorno tan oscuro y duro? Necesitaríamos una piel más gruesa para hacer frente a las temperaturas extremas. Y nuevamente, necesitaríamos ojos más grandes para ver mejor en toda esta oscuridad. Incluso podríamos tener que desarrollar un nuevo sistema auditivo como el de los delfines. ¿No sería divertido? Pasemos a Neptuno. Si los seres humanos evolucionaran allí, tendrían que adaptarse a sus duras condiciones. Neptuno, el octavo y más alejado planeta del Sol, es otro gigante gaseoso. La única diferencia es que éste puede tener un núcleo sólido. Si fuéramos a vivir allí, necesitaríamos flotar o nadar en su atmósfera rica en metano. También tendríamos que desarrollar branquias o algo así para poder respirar. Básicamente nos convertiríamos en reptiles espaciales o peces cósmicos. La gravedad en Neptuno es un poco más fuerte que la de la Tierra. Pero los fuertes vientos dificultan permanecer en un lugar. Para soportar esto, necesitaríamos ser mucho más pesados. Una vez más, tendríamos que comer mucho y tonificar algunos músculos. Sí, sí, técnicamente no es un planeta. Pero aún así nos encanta y no podemos olvidarlo. Un mundo pequeño, lejano e increíblemente frío. Plutón es incluso más pequeño que nuestra luna. Y debido a eso, casi no hay gravedad allí. Sería extremadamente difícil pararse sobre él. Para evitar volar accidentalmente al espacio exterior mientras jugamos al fútbol, necesitaríamos crear una máquina de gravedad falsa. Y si no queremos sentirnos mareados, tendríamos que desarrollar un nuevo sistema nervioso. Pero Plutón no es tan malo. Por ejemplo, hay agua líquida debajo de su superficie e incluso algunas montañas heladas. Tal vez sería posible sobrevivir allí si tuviéramos algunos equipos serios. Ropa, suministros y... Nah, demasiado ajetreo. De todos modos, desde el calor abrasador de Mercurio hasta las temperaturas heladas de Neptuno, cada planeta tiene un conjunto único de desafíos ambientales y oportunidades para la evolución. Si bien es posible que nunca sepamos cómo se verían los humanos en estos otros mundos, es emocionante considerar las posibilidades. Nunca dejemos de mirar las estrellas y hacernos estas preguntas. ¡Gracias!